Con mucho más de Memín junto a Robert Shaw Este guayabo que tengo no lo aguanto Yo lo vuelvo a tomar mi traguito ¿Será que ya estoy chochito? Y no puedo beber tanto ¿Será que ya estoy chochito? Y no puedo beber tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que porta con el tío un dolor de cabeza Y el agua de limón bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo ¡Ricón! Y ahora, con Miguel Hernández Y a Carmen Y me cago a... ¡Cuachica! Si no es bonita, me tiene un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Con una negra me sacó el ratón ¿Será que ya estoy chochito? Y no puedo beber tanto ¿Será que ya estoy chochito? Y no puedo beber tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que porta con el tío un dolor de cabeza Y el agua de limón bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo ¿Y dónde están los enguayabados, en Carola? Levanta la mano, enguayabado ¡Levántalo! ¡Ricón! ¡Roberto! ¡Para la historia! ¡Dime, Miguel Hernández! ¡El dúo me respecta! Carola, Carola ¡Muchísimas gracias! ¡Inmenso placer! ¡Vámonos! Ok, se despide el guajiro de oro El señor Memín Hernández ¡Aplauso para él, de verdad! ¡Se lo merece! ¡Una bulla, Carola! ¡Una bulla, una bulla! ¡Toli Fuente! ¡Llévate la cámara para ese público! ¡Toni! ¿Dónde está Carola? ¡Levanta la mano, Carola! ¡Ahí están! La gente que apoya a Robert Show ¡Levanta la mano! ¡Muchas gracias, Carola! ¡Muchas gracias! Ahí está para el recuerdo Y tenía que ser por aquí, por aquí, por aquí Por uno solo ¡Soli Fuentes! Video, producciones y mucho más María ¿Ah? Mira María, dime una cosa ¿Dónde está Marlene? Y Aura ¿Qué se me hizo Aura? ¿Ah? ¡Meco, meco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Abra! ¡Te tienen ahí sudadita! Ahí está, ahí está, par de Saluda, saluda, par de La gente de Gumi La gente de Gumi ¡Usted para el recuerdo! Salúdame todo el personal De Textiles de Gumi ¡Abra! ¿Y dónde está María? ¡Mira María! ¡Mírala! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Los con las palmas! ¡Vamos! Va, 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 va Tony Fuentes, hermano, muchísimas gracias, un Dios me le pague, nos vemos entonces el Día de la Madre Mira Tony, si Dios quiere, así es, ya está confirmado, ya está confirmado Para el próximo año venimos cobrando en dólares Lolo, venga esas cinco ahí Mira Tony, aquí está mi hombre, Daniel, ven, como le gusta, míralo Para la historia, con Bení Hernández, hijo ¡Todo! Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Que cuento con estío, dolor de cabeza, que aragua de limón, bien helada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Hasta luego Carola, muchísimas gracias Que se oiga, que se sienta la bulla, el aplauso de Carola Para Memín Hernández Para Carola, Venezuela y el mundo Y el Día de las Madres Aquí, estará con nosotros El aplausito Ya viene Rafa No se vaya, no se vaya Lo máximo, lo máximo, mi respeto Tony Fuentes No busque más No busque más No busque más Solo él Puede hacer todo esto Nítiles Audio Video Y mucho más Mucho más Dígalo allí, Camarógrafo Ya venimos Vamos a un pequeño descanso